¡Esto es Combate! Yo los banco a los capitanes, para mí los capitanes no tienen la culpa de nada, de nada, de nada, de nada, habrá que ver, hay que ver, bueno el público decide lo que opina, se viene un día, como te digo Tiago, terrible, a tres juegos, o sea, no hay margen de error, impresionante, es próximamente el bambino que hace el programa de radio con él, bueno arrancamos, arrancamos entonces, permiso Tiago, le voy a dar la bienvenida.